Bueno, recientemente la plataforma Netflix ha estrenado la serie Griselda Blanco, cuenta la historia de la mujer pionera en el multimillonario de negocio del tráfico ilegal de cocaína de Colombia a Estados Unidos. No es un ejemplo, pero es la historia de su vida y el retrato de un tiempo en Colombia. Hoy he querido conversar con José Guarnizo, periodista especializado en la historia de Griselda Blanco. También ha escrito en la patrona de Pablo Escobar, Vida y Muerte de Griselda Blanco y la historia real de Griselda Blanco, La Viuda Negra. Por cierto que esta semana también entiendo que publica su libro relacionado con la historia de Griselda Blanco. Buenos días y bienvenidos, José. Qué gusto conversar contigo esta mañana. A ver, no te escucho. Tenemos un problemita de audio. A ver, ahora. Hola, hola, hola. Ahora sí, ahora sí. ¿Cómo estás, José? Hola, muy buenos días. Mucho gusto estar acá. Muchas gracias por la invitación. Por favor, José. Bueno, hablemos de Griselda Blanco. Digamos que Netflix, de alguna manera, pone en la palestra o trae la historia de esta mujer. Como te decía al principio, bueno, no es ejemplo, pero es la historia de Colombia. ¿Quién es este personaje y por qué, digamos, en este momento se habla sobre ella? Desde el punto de vista mediático, ¿no? Bueno, no, yo creo que sin duda la serie de Sofía Vergara trajo de nuevo el interés hacia Griselda. Yo que llevo ya como 12 años documentando esa historia, ha habido momentos en los que la gente no habla de Griselda Blanco y nuevamente volvió un poco como a la conversación cotidiana a raíz de la serie Griselda Blanco. Fue una mujer que nació en un barrio de Medellín que se llama Barrio Antioquia. Es un barrio que tiene muchos problemas sociales. Es un barrio donde se transan negocios de narcotráfico y donde uno podría encontrar la prehistoria del narcotráfico. Es decir, esas primeras personas que comenzaron a llevar cocaína a Estados Unidos finalizando la década del 70 del siglo XX. Ella fue una de las primeras personas que empezó a ejercer este negocio al punto que a finales de los 70 ella ya tenía un indictment del Departamento de Justicia de Estados Unidos por enviar pequeñas cuantidades de cocaína a Nueva York. Yo creo que la figura de Griselda está retratada en un documental muy famoso que se llamaba Cocaine Cowboys y que muestran así como la serie de Sofía Vergara ese periodo de Griselda en Miami entre 1980 y 1985 que según el agente de la DEA Bob Palombo dejó más o menos 100 muertos en Miami. Ahora, lo que resalta de esta historia es que el mundo del narcotráfico es un mundo muy masculino. Es decir, lo que hace que Griselda Blanco, digamos, resalte en esto es que pudo entrar en un negocio que era de entorno masculino o contrario a lo que se piensa, las mujeres están también muy vinculadas o estaban muy vinculadas a ese negocio. No, yo creo que sin duda la historia de Griselda es una historia salida del molde no es una historia habitual. Yo creo que haber llegado siendo mujer a ser la líder de una organización criminal no la hace una arabina, pero sí la convierte en un caso extraño, un caso distinto. Griselda yo creo que logró de cierta manera posicionarse en medio de todo lo que implican las guerras del narcotráfico, encender muchísimas guerras, avivar muchísimas guerras y a su paso dejó muchísimos muertos. Griselda, según la DEA, estuvo involucrada casi que en un centenar de homicidios aunque solamente le pudieron imputar tres homicidios que fue la pareja de unos esposos y el asesinato de un niño de tres años. A la par, tú que has estudiado para escribir sobre ella, a la par, ella era madre. Entonces, fíjate, hay como una división de la misma persona, una persona que ejerce este tipo de negocio que, bueno, en este caso fue condenada, imputada por tres homicidios, pero que hubo mucho más. La pregunta es, ¿se puede entender a Griselda Blanco desde dos formas distintas? Es decir, ¿Griselda era una en casa y otra en calle? Sí, no, sin duda. Ella fue madre de cuatro hijos. Dos de ellos fueron asesinados en medio de las guerras de los carteles. Y, bueno, hay un periodo, por ejemplo, de la vida de ella que fue antes de que se fuera a Estados Unidos, a Miami, que vivió en Medellín y que vivió como ese ascenso social, por decirlo de alguna manera. Ella vivía en barrio antiguo que el barrio que les acabo de comentar y cuando ella empieza a hacer como esos primeros envíos de esta sustancia a Estados Unidos, pues consigue mucho dinero y se traslada a vivir al barrio donde vivían los ricos de Medellín, la gente rica que en esa época estamos hablando del barrio Labureles y ella pone a sus hijos a estudiar en el mejor colegio y ahí se empieza a ver un fenómeno bastante particular que se siguió repitiendo a lo largo de los años en Colombia y es como el ascenso social de los mafiosos que entran a estudiar a los mejores colegios y empiezan a tener relaciones con gente de la alta sociedad colombiana. Todo ese periodo, bueno, así como lo decías al principio, estamos por publicar en Colombia un libro que se llama Griselda, la historia real, con la editorial Planeta Colombia y bueno, ahí está retratado sobre todo toda esa parte de la vida de Griselda previo a su llegada a los Estados Unidos y ella en efecto tenía una doble vida con su segundo esposo Alberto Bravo, tenían una casa de cambios que era básicamente una fachada y tenían una familia aparentemente ejemplar por supuesto entre comillas, entre muchas comillas porque pues tenía a sus hijos en los mejores colegios hacía las veces como de ama de casa pero al mismo tiempo estaba muy involucrada en el negocio de la cocaína con su esposo Alberto Bravo. Sí, ahora las, fíjate que me dice esto estás por publicar el libro con Planeta está la serie de Netflix, ¿no? La pregunta es si las narconovelas siguen siendo un relato rentable y también otra cosa que me llama la atención esto ha generado polémica es por qué contar esta historia no es un ejemplo entonces la pregunta es por qué todavía digamos se escribe sobre esto por qué hay que escribir sobre esto, ¿no? que es parte digamos del debate que incluso surge cuando el patrón del mal la serie que se publicó también en Netflix primero en Colombia y luego después fue a las plataformas de streaming generó el mismo debate, ¿no? ¿por qué se cuentan estas historias? ¿por qué contarlas? ¿qué ejemplo nos deja? Bueno, yo creo que hay una diferencia entre, por ejemplo, lo que yo hago que es periodismo de investigación y cuyo fin es la veracidad es tratar de reconstruir una historia a través de fuentes de entrevistas de documentos y hacer un retrato que pueda perdurar en el tiempo y que se convierte de alguna manera o es un aporte a la revisión de la historia tú miras atrás 20, 30 años a ver qué fue lo que pasó y puedes encontrar este tipo de productos periodísticos yo creo que el periodismo está también para eso para reconstruir la historia sin embargo yo creo que las series de televisión navegan en otras aguas y es las aguas del entretenimiento entonces por supuesto que ahí se dan pues un montón de licencias a nivel dramático a nivel narrativo para transformar esa historia yo creo que los televidentes tienen que saber que eso es un producto de la industria del entretenimiento ahora yo no creo que todo es blanco negro hay productos de esa índole que a los que uno les ve la intención de tratar de ser fieles a la realidad yo creo que el patrón del mal es una serie que intenta tomarle una fotografía a la sociedad colombiana incluso Griselda de Sofía Vergara tiene mucho de la atmósfera de lo que fue Griselda en Estados Unidos en ese periodo de Miami y eso es una historia real tan real que eso está retratado en los documentales que se llaman Coca-in Cowboys que son los documentales que se publicaron hace mucho tiempo esa misma historia está ahí retratada hay unos cambios yo pues como llevo tantos años como investigando esto que yo llamo la prehistoria del narcotráfico es decir es decir donde empezó todo donde empezó todo antes de Pablo Escobar porque es que la figura de Pablo Escobar fue como tan grande que terminó ensombreciendo todo lo que hubo antes de él sin embargo también hay otro tipo de series que no se han hecho con esas intenciones sino que simplemente para vender y ahí hay una gran diferencia nosotros venimos de ver series como Sintetas No Hay Paraíso El Cartel de los Sapos que fueron series que se transmitieron en Colombia y que pues uno veía que no tenía ninguna intención de reconstruir una historia sino simplemente poner modificar la historia y poner ese producto al servicio del entretenimiento pero sin ninguna intención detrás entonces yo creo que en el mismo rango de las series de televisión uno puede encontrar distintos matices yo creo que la narrativa narco ha cambiado mucho desde esa serie narcos justamente de Netflix que son series que no se pueden tomar como la realidad porque son para el entretenimiento pero bueno que han cambiado mucho en cuanto al formato yo creo que cuando uno ve Griselda de Sofía Vergara pues uno ve digamos toda una infraestructura casi de Hollywood puesta al servicio de este tipo de series ahora que si en Colombia no debemos hablar de eso yo sí pues no estoy de acuerdo porque eso es lo que ha pasado en Colombia es decir esa es la historia y es más todavía estamos hablando de infiltración de dinero de narcotráfico en campañas políticas todavía Colombia sigue siendo uno de los mayores exportadores de cocaína en el mundo hay organizaciones criminales que ya no son iguales a Pablo Escobar ya uno no puede encontrar a un solo capo sino son miles 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 de Paulos Escobares mucho más pequeños con periodos de vida un poco más corta pero bueno igual el debate también es importante yo creo que también es necesario pero bueno hay que tener cuidado también con las series porque se hacen para entretener navegan en el mundo del entretenimiento y yo creo que pues ahí hay una diferencia ¿cuánto daño le hizo Griselda Blanco a la sociedad colombiana? yo creo que yo creo que mucho pero también mucho a personas concretas yo recuerdo que en el 2012 publicó un primer libro y bueno eso estaba pues había mucha documentación de archivos del FBI yo mencionaba algunas personas y una vez publicado empezaron a contactar personas que aparecían en el libro que no estaban pidiendo una rectificación sino que al contrario querían contar su versión de los hechos y ampliar lo que aparecía ahí y la mayoría eran víctimas de Griselda eran familiares de personas a las que ella había mandado a matar entre ellos bueno un personaje que incluso sale en la serie de Sofía Vergara que lo identifican como Chucho Chucho Castro fue un hombre que al que Griselda le mató su hijo de tres años y pues él duró 30 años escondiéndose de ella y pues tenía una historia bastante dura alrededor de lo que implica perder un hijo a tan corta edad entonces creo que dejó muchas heridas sin duda yo creo que ella misma era consciente de lo que hizo de lo que generó y no solamente ella un montón un puñado de hombres y mujeres que ejercieron ese negocio y que terminaron por por inundar de Coca-Miami a comienzos de los 80 y por otro lado terminaron matando mucha gente esta historia que como bien dices es real ¿no? ¿cómo termina en yo estoy hablando de la serie que es otra cosa ¿no? pues esta es la vida de Griselda hablando pero ella logra digamos de alguna manera apartarse hasta el final de su vida entiendo que estuvo condenada ¿no? de este negocio ella queda libre en el año 2004 después de estar en la cárcel durante 19 años ella regresa a Medellín y como una completa anónima está un periodo de vida entre el 2004 y el 2012 que finalmente a ella la matan ella durante ese periodo no tenía ni siquiera una multa de tránsito todo lo que había hecho en los años 70 no no estaba digamos que en esa época la justicia sino pero ahora a veces en esa época no veía como la justicia era muy incipiente entonces ella se dedicó a vender y comprar propiedades que le habían quedado incluso a su nombre y a nombre de sus familiares ¿nunca se las quitaron? no mientras ella estuvo viva no ella ya la justicia en Colombia se olvidó de ella y ella tenía propiedades a su nombre y propiedades a nombre de sus familiares y ella vivía de la renta de esas propiedades cuando ella regresó Medellín ya era otra Medellín ya tenía otros jefes otros capos otra gente y ella a pesar de que bueno hay personas que dicen que ella intentó volver al negocio y ella ya no tenía ni el poder ni la edad como para continuar con el negocio al final a ella la matan la mata un sicario en Medellín esto al parecer tiene que ver con unas tierras que ella quiso reclamar que estaban a nombre de testaferros y que testaferros que no estaban dispuestos a devolverlas en el ámbito en ese en ese mundo digamos del narcotráfico ella entiendo que gozaba entre comillas del respeto de Pablo Escobar ¿cómo es la relación entre Pablo Escobar o por qué digamos tenían ellos o en qué momento se cruzan ellos ¿no? ya sí pues yo creo que Griselda empezó en el negocio mucho antes que Pablo Escobar cuando Pablo Escobar andaba en una moto lambreta en Medellín que estaba en la flor de su juventud que se dedicaba a robar carros y al contrabando Griselda ya era una mujer con un nombre en la mafia ya era rica ya tenía poder ya tenía dinero y Pablo Escobar intenta comenzar en ese negocio y cuando él empieza y ellos se conocían obviamente en esa época se conocían entre ellos pero cuando él ya empieza como a tomar vuelo ella no estuvo dispuesta a que más personas ascendieran en el negocio e intenta mandarlo a matar y ahí es donde aparece la primera guerra entre ellos y estamos hablando de que ellos vivían en Medellín lo que pasa es que Pablo Escobar empieza a quemarle las fincas a Griselda la empieza como a perseguir y finalmente ella termina huyendo a Miami ella llega a Miami justamente por esa primera guerra que tuvo Pablo Escobar y Pablo Escobar siempre se sintió como orgulloso de haber hecho ir a Griselda de Medellín porque fue su primer gran enemigo y él era como muy pequeño nadie lo conocía cuando él enfrentó esa primera guerra con Griselda Lo otro es tú que has estudiado la vida bueno porque has hecho un registro periodístico de Pablo Escobar también el tema de Griselda Blanco al final hay un punto en común ¿cómo terminan estos personajes que toman la mala decisión de ir por este camino? Sí no yo creo que la historia ha demostrado que son son personas que difícilmente llegan a viejos aunque Griselda llegó a vieja aunque después de pagar 19 años de cárcel pero pues terminó asesinada yo creo que son muy pocos los jefes de la mafia que terminan bien de hecho hoy en día cada vez mueren más jóvenes sus periodos de estar en la supuesta cima de estas organizaciones son periodos más cortos el único que uno diría que bueno terminó libre a una avanzada edad fue Carlos Leder que salió pues hace algunos años sin embargo permaneció muchos años encerrado en la cárcel en una cárcel de Estados Unidos en condiciones muy 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 duras entonces bueno yo creo que eso es una realidad hace poco supimos también que murió el ex jefe de Cali Miguel Rodríguez Orejuela en la cárcel en una cárcel de Estados Unidos y bueno ese es un poco el destino que han tenido casi todos sí ¿por qué elegiste como periodista seguir la historia de Griselda Blanco? sí mira yo creo que fue por casualidad la verdad yo no eso fue como que una cosa fue llevando a la otra y fue llevando a la otra y mira ya llevo 12 años yo trabajaba en el diario El Colombiano como periodista judicial hace 13 14 años y algún día llegó a la sala de redacción alguien a poner una denuncia y ninguno de mis compañeros le paró bolas como que como no nadie quería era una denuncia muy muy pequeña y era que un rector en un colegio tenía un problema con los padres y porque sacaba un día sacó una pistola entonces bueno y mis compañeros estaban muy ocupados y no era como una historia muy muy importante yo como que le paré bolas a ese señor me senté con él a hablar le tomé los datos de la denuncia le publiqué la denuncia y resultó que este señor después me llamaba y me contaba más como más denuncias y denuncias muy pequeñas ¿no? y luego supe que después me senté a tomar café con él y supe que él había sido sicario que había salido de una cárcel que había estado pagando cárcel en Nueva York por narcotráfico y después fui sabiendo que me fue contando que había trabajado para Griselda Blanco y después me seguí reuniendo con él y escuchaba esa historia me parecía muy impresionante porque Griselda estaba viva todavía y de golpe bueno yo renuncié al colombiano estaba un poco ya como cansado quería hacer otra cosa cuando supe que mataron a Griselda me acordé de este señor fui y hablé con él y ahí publiqué un primer artículo que salió publicado en el país de España que de hecho salió publicado por cosas de la vida porque yo ya no tenía dónde publicar y llamé a una persona para entrevistarla y bueno dieron conmigo y se dieron cuenta que yo estaba haciendo esa historia y a los 10 minutos me llamaron también para preguntarme si quería escribir un libro y yo pues no tenía trabajo en ese momento entonces escribí un libro y luego vino una serie de televisión y bueno aquí estamos aquí estamos conversando sobre esto yo tengo que finalizar José ¿cómo evalúas? porque creo que la crítica está dividida ¿no? ¿cómo evalúas la serie? ya que tú has escrito conoces la historia ¿no? tienes el criterio para evaluar la serie que ha presentado ahora Netflix de la mano de Sofía Vergara y con eso me despido porque ya tengo la otra invitada yo francamente creo que es una buena serie o sea es una serie con una factura importante yo creo que logra de alguna manera retratar esa atmósfera que creó Griselda en Miami hay algunas cosas que están cambiadas que no fueron así pero yo creo que para los productos que estamos acostumbrados hace algunos años yo creo que Sofía Vergara se la metió toda se nota que la industria tiene tremendos guionistas vestuarios yo creo que puede parecer por momentos como muy fuerte pero bueno creo que eso fue lo que pasó y bueno le agregan un par de cosas que seguramente nunca ocurrieron pero pues me parece que es una serie de una factura importante ¿fue más poderosa que Pablo Escobar? no yo creo que no Pablo Escobar se enfrentó al Estado mató cuatro mil personas y la huella negra que dejó Pablo Escobar en Colombia yo creo que no se compara con la de ninguna otra persona te agradezco mucho José ¿cuándo sale el libro? ¿la próxima semana? yo creo que más o menos en un mes vamos a estar listos para la Feria del Libro de Bogotá para Filbo y bueno pues ahí estamos cerca ya se está yendo a impresión ¿la historia es real de Griselda Blanco es el título? sí Griselda la historia real Griselda la historia real de José Guarnizo quien me ha acompañado esta mañana periodista especializado en la historia de Griselda Blanco gracias José por atendernos tan tempranito tú allá creo que en Colombia nosotros aquí en Venezuela vamos a hacer una pausa ya volvemos sonidos que te envolverán en un mundo de emociones son más de 107 estilos